Hace unos años, en un archivo de periódicos, me topé con este titular. Ha caído una mano de fuego. Descendió del cielo en una granja de Nueva Jersey después de la muerte de un chico. Este informe apareció en el Washington Post el 21 de mayo de 1916, junto a estas palabras. Los científicos dicen que la cosa que cayó cerca de la casa de Henry Prandtl es un meteorito, pero se parece a huesos carbonizados. Incluso se ven las uñas. Unos días después, se publicó una foto del objeto y una entrevista con la señora de la casa. La noticia contaba que a las diez de la noche, el 19 de mayo de 1916, algo salió disparado de los cielos de Nueva Jersey. Los testigos vieron como una luz blanca descendió de las nubes y cayó con un zumbido en la finca de Henry Prandtl, a una milla de Linwood, en el condado de Atlantic. John Prandtl, su hijo, de veintitrés años, salió corriendo de la casa para ver lo que era, y vio algo que parecía ser una mano quemada por la muñeca, retorciéndose en el suelo. Trató de cogerlo, pero estaba demasiado caliente. Era una cosa negra, con cinco dedos ardientes. Incluso podían distinguirse las uñas, y John creía que olía un poco a carne humana quemada. Cuando se enfrió por fin, la llevó dentro de la casa. Henry Prandtl, su esposa y su hijo, eran todos testigos de la caída del objeto, y se quedaron atónitos, no a causa de la repentina llegada de un meteorito en su propiedad, sino porque cayó en un lugar donde Rudolph, el hermano de John, había pasado gran parte de su vida antes de morir. La habitación en la que murió se encontraba muy cerca del lugar donde aterrizó la mano. En los siguientes días, muchas personas pasaron por la casa de los Prandtl para ver la mano con sus propios ojos. Dos hombres de Filadelfia llegaron a la granja en un automóvil y se ofrecieron a comprarla por mil dólares, diciendo que era un meteorito normal. La señora Prandtl se negó a venderla, diciendo, esta mano tiene un significado personal para mí, no me desprendería de ella ni por todo el dinero del mundo. Estaba visiblemente afectada. Luego dijo a los periodistas que su hijo había muerto demasiado joven. Sé que aún no era su hora de morir, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había estado enfermo ni un día en su vida. Algunos dicen que Rudolph no ha llegado al otro lado aún. Dicen que esta mano puede ser un mensaje de él, esté donde esté. Es por eso que no voy a venderla jamás. Se hizo con una vitrina especial para guardar el extraño tesoro, y según los periódicos, cientos de personas pasaron por la casa para verla. En la foto se ve que los dedos pulgar y meñique, aunque tenían uñas, eran demasiado largos para pertenecer a un ser humano normal. La muñeca era delgada, ennegrecida, con los bordes chamuscados, y se parecía a huesos carbonizados. Según los censos de aquel año, Henry Prandtl vivía en la granja con su esposa y cuatro hijos. Rudolph era el mayor, pero había muerto de neumonía con 18 años. La revista de la Sociedad Médica de Nueva Jersey, de diciembre de 1917, cuenta un dato curioso. Al parecer, Henry había puesto una demanda de 20.000 dólares por negligencia contra el médico de la familia, el Dr. Halver Harley, por la muerte de su hijo. Pero un tribunal rápidamente llegó a un veredicto a favor del doctor. Podemos imaginar por qué. En su defensa, Harley informó que los Prandtl presentaron la mano como prueba ante el juez. Por supuesto, el jurado tardó sólo seis minutos en llegar a su veredicto. Hablé con varios miembros de la familia, descendientes de Henry Prandtl, y varias sociedades históricas y bibliotecarios en la zona, y me dijeron que yo era el primero en mostrar interés en esta historia en más de 70 años. Un archivista me dijo que la zona donde vivieron los Prandtl era conocida por muchos fenómenos extraños, incluyendo el legendario Diablo de Jersey, por lo que la caída del espacio de una mano en llamas no le parecía tan fuera de lo normal. El 30 de enero de 2007 me puse en contacto con una mujer que había vivido en la granja cuando era niña y que conocía al nieto de Henry Prandtl. Jugaban juntos en la casa, pero nunca vio la fúnebre caja de cristal y no conocía la historia. En mi nombre llamó a John Prandtl por si él sabía algo, pero él tampoco parecía saber nada, sólo que se decía que hace muchos años alguien de su familia había visto al diablo. Dijo que seguramente la mano fue enterrada con la madre de Rudolf en el antiguo cementerio de la propia casa. Así que al final no pude precisar el último paredero de la mano que cayó del cielo. Y tampoco puedo decir lo que era en realidad. Es curioso pensar que la señora Prandtl, que murió en 1952 a los 84 años, probablemente pasó 36 años quitando el polvo a la vitrina en el salón de su casa donde guardaba la supuesta mano de su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!